Esta canción es para todos ustedes Vamos a empezar a sentir el reggae poco a poco ¿Ok? ¿Cómo dicen? ¡Oh shit! Vamos a bailar ahí Suave el amor Y para todos los rudos que han venido hoy día Si tienen una regla al lado Se van a cuidar con más amor ¿Ok? ¡Oh shit! Hace tiempo te vengo buscando Y lo sabes bien Hace tiempo te estoy esperando Y ya no sé qué vas a hacer Hace tiempo te vengo buscando Y lo sabes bien Hace tiempo te estoy esperando Esperando pa' tenerte Así que pégate a mí Así que pégate a mí Va a bailar un buen rato Así que pégate a mí Dile que estamos avanzando Así que pégate a mí Pero pa' bailar un buen rato Hace tiempo te venido hoy día ¿Qué haces si de esa manera te apagas de desesperar? Porque hace tiempo te vengo buscando y lo sabes bien. Hace tiempo que estoy esperando, esperando pa' tenerte. Así que pégate a mí, estamos bailando. Así que pégate a mí, oye mi culo, ven, como dice hoy. Así que pégate a mí, oye maratándote un rato. Así que pégate a mí, mira que santo me canto. Mira que santo suppy, yo me delcco de sociedad. Lo de aquí como te reinar, ahora vamos bailando. Salmo de aquí, vamos bailando. Vamos a psoejo por dinero, pronto a meto una vez. Hace tiempo que salgan, y lo séquen y dicen. Vamos a pasar un buen rato, mira que estamos bailando, mira que estamos gozando, 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 mira que estamos bailando, 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 Te digo si, vamos a bailar, no sé Pégate a mí Pégate a mí Y lo sabes Pégate a mí Pégate a mí Oh, sí Rrba, rrba Hey, aquí con la red que Para todos ustedes con mucho amor, ok Amor y corazón Música 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 Música